Hola queridas amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Enquirita y ella es Estrella Estrella, Estrellita, el día de hoy está lista aquí para sacar varios productos de Oriflame que dicho sea de paso, esta bolsita, la bolsa nada más, fue un regalo de un compañero que justamente se inscribió a Oriflame y como nos vendió varios productitos, me regaló esta bolsita bien, los productos Oriflame yo he venido, bueno he ido comprando en diferentes oportunidades a ver muéstranos hijita yo he ido comprando en diferentes oportunidades y solamente abro como que lo que voy a utilizar ya ya y lo que todavía no utilizo como que lo tengo ahí separado entonces en esa bolsita la tenía guardada y ahora que ya tengo prácticamente el código de Oriflame bien, bueno esto también me lo dio un poquito económico, más económico de lo que viene del catálogo entonces está súper bien ¿no? yo lo quería abrir y está sellado no, está sellado todavía, esta es una base Tremendous Big Volumen es una base que se ve prometedora por el tamaño, por el grosor entonces estaría muy bueno ya utilizarlo y decirles cómo me va no sé si estará este actualmente en catálogo, pero ya lo vamos a analizar ¿qué sale hijita? esto pero te vas a mostrar pero ese ya salió en la caja este es un lip gloss que se acopla al tono natural de tus labios muy interesante, miren así de chiquitito y también lo probaremos este es un shampoo en seco, un dry shampoo y básicamente este es un shampoo en seco que compré dos entonces el otro está por ahí no es de los mejorcitos que hay o no es de los mejorcitos que haya probado pero por lo menos aquí te lo tenemos a continuación sale una colonia Amber Elixir y esta Amber Elixir Cristal es de 50 mililitros y esta colonia si está a un Eau de Parfum bien, es un Eau de Parfum y lo tenemos aquí y también Estrellita nos va a hacer después ya demostraciones individuales ella los va a abrir porque a ella le encanta abrir colonias para que nos diga que tal está y yo también les de mis impresiones ¿qué más? bien, esta es una crema de manos de Arnica como pueden ver aquí una cremita de manos muy interesante y yo ya tenía una abierta pero se me extravió no sé en dónde estará esta es una crema universal muy interesante es una crema universal que se utiliza para hidratar los labios para los coditos para las áreas resecas que tengas miren acá viene con todo el precio o a cuánto me lo dieron esto no sé si estará a la venta aún pero es un exfoliante en forma de corazón y lo sorprendente es que viene así como piedra pero tú al remojarlo ya como que agranda bien es una esponja para el rostro lo abriremos miren hasta ahorita lo tengo cerrado a continuación sale aquí un aceite de titri es un aceite purificante que contiene titri indica aceite de titri y también lima bien interesante porque es una nueva presentación anteriormente venía otra que solamente era de titri y ahora ya lo tenemos combinado con lima esto tiene diferentes usos se utiliza también para espantar los piojitos se utiliza para la parte del acné que ayuda a secarlo en fin tiene una infinidad de usos y es barata a continuación sale unos papelitos matificantes de rostro que de verdad que de optimals no recuerdo cuánto costó y ya será momento de utilizarlo bien también tenemos ya de su kit de inicio de mi amigo que se inscribió a Oriflame le dije que me vendiera este crema esta es la exfoliante hand scrub es la exfoliante le dije que me vendiera y aquí está también me la vendió ¿qué más? este es uno de los productos muy muy ansiados por mí y miren aquí lo tengo cerrado pero ya le vamos a dar uso es Milk and Honey Gold es el jabón líquido interesantísimo contenido 300 mililitros y Milk and Honey es un clásico de clásicos en Oriflame miren tenemos la crema esta debe ser deliciosa una crema de cuerpo ya una crema de cuerpo de Miss Giordani ya lo tenemos y vamos a ver qué pasa con esta cremita bien también vino como les dije del kit de inicio de mi amigo me vendió a precio Ganga su exfoliante y su crema de manos ya vengo ¿qué más? ya y también tengo dos cremas Milk and Honey sí son cremas de manos y de cuerpo Milk and Honey aquí tenemos y tenemos una tercera la tercera está abierta súper usada esto es delicioso es suave se va así se evapora rico en la piel muy buena y tenemos para gastar estrellita dos más ¿qué más estrellita? ¿se acabó? se acabó bien ¿segura? te conozco te conozco bien tenemos un agua micelar esta es una línea Love Nature es un agua micelar que muy interesante Dry Skin para piel seca interesante tiene con aceite orgánico joji berry bueno lo vamos a utilizar y vamos a ver qué tal nos va agua micelar para purificar y limpiar el rostro ¿en qué terminamos estrellita? en esto ajá mira qué curioso este es un esto qué ya esto es un cepillo para sacar es una tiene cerditas para sacar los pelos de los cepillos bien hijita a ver un cepillo acá tenemos un cepillo a ver ábrelo ya estrellita lo va a abrir para ver si es que definitivamente saca los pelitos de aquí vamos a ver si funciona no tiene no no tiene ya deja el cable ¿salió? salió alcanza dame creo que si va a funcionar ajá qué curioso miren estas cerditas parece como una cuchara también rasca acá miren bien tiene una cerdita esta tecnología me parece interesante y sirve para sacar los pelos pero vamos a ver si lo saca yo generalmente lo dejo ahí se acumula me olvido de sacarlo y si si ayuda porque yo generalmente tengo que buscar así un alambre para sacar y si mira estrellita si 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 funciona y saca a ver tú encárgate de sacarlo no pues con este y bien ahí aquí están todas todas mis compras oriflame unas compras acumuladas que las realicé cuando no estaba inscrita a oriflame y ahora imagínense que estoy inscrita prácticamente cambiar de marca con respecto a shampoo colonias o continuar con todo lo que yo ay muy bien ves ahí salieron una mota continuar prácticamente con con todas las compras y los hauls que yo les tengo acostumbradas y bien este es un pedido antiguo ya hijita ya mira lo que lo arrugas acomódalo pues bien como les digo esta es una bolsita que me regaló si me regaló porque a un amigo le vino en su kit de inicio entonces me regaló y yo tengo aquí otra para que no piensen de que les estoy mintiendo aquí está la mía esta es la mía y esta es la que me prácticamente regaló mi amigo bien vamos a abrir los productos ustedes los van bueno ustedes no lo van a poder oler yo lo voy a oler estrellita va a oler y va a decir como si es que les gusta que tal está de verdad que yo estoy muy emocionada ya de pertenecer a esta familia oriflame y comprar prácticamente a descuento comprar tenerlo más bajo que más no o sea es maravilloso tener así los productos y feliz bien bien estrellita se van las bolsas por aquí eso sería todo por el día de hoy estrellita y estrellita sigue ahí entretenida sacando los pelos del cepillo bien queridas amigas gracias por ver este video no se olviden de suscribirse al canal darle like al videito activar la campanita y déjame en los comentarios que videos más quieres ver que quieres saber de que te quieres enterar y que holes nuevos quieres ver nos vemos pronto hasta la próxima bye